La edición castellano y leonesa del diario El Mundo ha organizado durante dos días la segunda edición del Congreso Somos Castilla y León. Unas jornadas en las que se ha hablado de los retos, oportunidades e innovación en esta comunidad autónoma de la mano de periodistas, economistas y empresarios. La consejera y portavoz de la Junta ha sido la encargada de clausurar este Congreso hablando del orgullo de nuestra tierra. Todos los que estamos aquí somos muy conscientes de lo mucho y bueno que tiene Castilla y León. Y estoy segura de que somos capaces de huir de esa mezquindad y defenderlo cada día. Pero sí tenemos que ser capaces no solo de sentir ese orgullo en el interno, sino defenderlo ante aquellos que aún por mezquindad o en un ejercicio de injusticia no son capaces de reconocerlo, no son capaces de ponerlo en valor. Y con ello restan oportunidades a nuestra comunidad autónoma, restan posibilidades de futuro, restan posibilidades a esa incorporación de jóvenes, hacen que en ocasiones los jóvenes piensen que hay más futuro fuera que dentro de nuestra comunidad autónoma. Y no es así. El arte, el turismo, el patrimonio, el castellano, la educación, la sanidad, los servicios sociales o la industria agroalimentaria son, entre otras, algunas de las fortalezas de Castilla y León que ha enumerado milagros marcos en esta clausura.